Efesios capítulo 5 versículo 18 Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice No os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu Palabra de Dios Extienda su mano hacia este lugar y pídale Señor Que toda palabra que salga de mi boca Venga de su presencia para edificación vuestra Señor gracias te damos Por permitirnos estar un año más Señor Una vez más aquí con los hermanos de la iglesia Betel Señor En el nombre de Jesús yo pido Padre amado Que tú uses mi vida Señor Y que hables a nuestras vidas Que esta palabra pueda traer una revolución Dios mío A la vida de la juventud Que pueda producir Señor hambre Más hambre de ti Señor Más hambre de y sé de tu presencia Oh Dios amado a sí mismo de toda la iglesia Padre Si hay alguien enfermo en medio nuestro Yo te pido que le sane Señor Tu palabra dice que es medicina A todo nuestro cuerpo En el nombre poderoso de Jesús Atamos todo poder de las tinieblas Que se mueven los aires Señor Y todo aquello que quiere impedir la bendición En esta noche Dios amado que solamente Tu Espíritu se mueva Para la gloria tuya Señor A ti adoramos y bendecimos Amén Y amén Gloria al Señor Vamos a En esta noche hermanos Primer día de campaña de jóvenes Dios nos dio un tema para esta noche Y el tema es ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Repito el tema ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿O qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Y usted dirá ¿Pero qué importancia tiene eso? Usted lo verá A medida desarrollamos el mensaje Amado hermano La palabra del Señor nos muestra Y Vemos Claramente A nuestro Maestro Nuestro Señor Nuestro Salvador El Señor Jesucristo Nos dio ejemplo en todo a nosotros A pesar de ser Todo Dios También fue todo hombre Gloria al Señor Y lo vemos allá al principio Cuando comienza su ministerio Él no se fue de un solo A predicarle a las almas A sanar a los enfermos No Dice la Biblia de que Movido por el Espíritu Fue llevado al desierto Y el otro evangelista Si no me equivoco Marco Dice Jesús Lleno del Espíritu Santo Salió de aquel desierto Y empezó a ministrar Amado hermano Creo que todo aquel A quien Dios ha llamado Debe de ser lleno Del Espíritu Santo Debe de ser Ungido con el Espíritu Santo Amado hermano Porque El mismo Cristo Nos dio ejemplo Amado Yo he visto gente Hombres ministrando Y sin la unción Del Espíritu Santo Predicadores Predicando Y sin el poder Del Espíritu Santo Amado Cuando no hay unción No es efectivo El trabajo De la obra de Dios Amado hermano Por eso es que todos Necesitamos Ser llenos Del Espíritu Santo Dice la escritura Cuando Jesús sale Hermano De aquel desierto Lo vemos Libertando un endemoniado Gloria al Señor A un gadareno Sanando todo tipo De enfermedades Y eso no solo fue Para Él Jesús Le dio la comisión A sus discípulos Y les dijo Las obras que yo hago Ustedes las harán también Gloria al Señor Pero ¿Cómo las vamos a hacer Nosotros también? Llenándonos Del Espíritu Santo De Dios A su nombre Sea la gloria Todo el que Ministre en un altar Debe ser lleno Del Espíritu Santo El último El que recibió A Cristo ayer Debe ser lleno Del Espíritu Santo Y esta noche Vamos a ver Cómo se recibe El Espíritu Santo ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque para muchos El Espíritu Santo Nada más es una emoción Hermano Pero el Espíritu de Dios No es una emoción Es algo real Y verídico En la vida del creyente Gloria al Señor Mis amados hermanos Jesús nos dio ejemplo Y uno de los propósitos De Jesús venir A esta tierra Aparte de El número uno Que fue salvar A la humanidad Hermano También Juan el Bautista Nos da una pauta Y nos dice algo Muy importante Juan el Bautista Amado hermano Dijo estas palabras Yo a la verdad Bautizo en agua Para arrepentimiento Pero detrás de mí Viene otro De quien no soy digno Ni de desatar Su sandalia Su calzado El cual O bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Cuántos alaban La gloria del Señor A eso venía El Señor también A que todo el que creyera En Él Fuera bautizado O sea lleno Del Espíritu Santo De Dios Amado hermano Gloria a su nombre Pregunta el que está a su lado Y tú ya estás lleno Dígale A su nombre A su nombre Mis amados hermanos Ese fue uno de los propósitos De Jesús También venir Juan dijo Él O bautizará En Espíritu Santo Y fuego Y Efesios Capítulo 5 Donde acabamos de leer Verso 18 Nos dice No se embriaguen Con vino En lo cual hay Disolución O sea perdición Total No te embriagues O sea No te Gloria Señor Amado hermano No te llenes De vino En lo cual hay Disolución Le dice el Señor Antes bien Mejor sean llenos Del Espíritu Santo Saben que hay gente Que necesita el vino Para tener alegría Y me voy a Me voy a Ahí al bar De la esquina A la cantina Acá Beberme unas copitas Para tener alegría Para olvidar mis problemas Pero al final Eso lo que trae Es más problemas Todavía No resuelve nada Eso lo que hace Es hundirlo Más Al creyente Amado hermano O a la persona Porque hasta hay creyentes Que amado hermano Son borrachones A su nombre Dicen que no es malo Por ahí Verdad Unas cuantas copas No hermano No te embriagues Con vino En lo cual hay Disolución Dice la palabra Mejor llénate Del Espíritu Santo Mejor sean llenos Del poder Del Espíritu Santo A su nombre Gloria Porque ese si Produce alegría El Espíritu Santo Si produce gozo Si produce paz En la vida Del creyente Mi alma Alaba la gloria Del Señor Entonces amado El mandato es Sean llenos Del Espíritu Santo La voluntad de Dios Es que todos Seamos llenos Del Espíritu Que todos bebamos De esta bebida espiritual Amado hermano Gloria al Señor A su nombre Gloria Note algo Amado hermano Eh Jesús Jesús Le dio una orden A los discípulos Y la orden Y la orden fue No me salgan De Jerusalén Han andado conmigo Tres años y medio Han aprendido Mucho de mi Pero Ustedes no están Llenos del Espíritu Todavía Han estado Han estado Tres años y medio Se lo voy a traducir En instituto Han andado conmigo Han aprendido De todo Saben como Echar fuera un demonio A su nombre Porque ya hermanos Lidiaron con uno Y no pudieron Estaban todo el día Echando fuera un demonio Y no pudieron Y Jesús les dijo Este género No sale así nomás Esto sale con oración Y ayuno Cuantos alaban La gloria del Señor Pero vemos acá Amado hermano De que El Señor le dice No me salgan de Jerusalén Hasta que sean Llenos del Espíritu Santo A su nombre Gloria Amado hermano Allá afuera Asustan hermano Allá afuera No se sale nada más Ahí Amado hermano Solo porque Ya creí en el Señor A veces Amado hermano Necesitamos Es más Todos Ser llenos del Espíritu Santo ¿Para qué? Para dar testimonio De nuestro Señor Jesucristo A su nombre Gloria Entonces el Espíritu de Dios Amado hermano Se recibe Y la promesa del Señor es Os daré otro Consolador Para que esté con ustedes Para siempre Sin el Espíritu Santo Nada podemos hacer Jesús se fue Pero dijo No los dejaré huérfanos Vendré a vosotros A través del Espíritu Santo Él es el que se mueve En este lugar Es el Espíritu de Dios El que se mueve En nuestro culto El que te toca El que te ministra El que te consuela El que seca tus lágrimas El que te dice Yo estoy contigo Es el Espíritu Santo No es una fuerza Como muchos creen El Espíritu Santo Es una persona espiritual Amado hermano Es el mismo Cristo El mismo Padre Aquí hermano Gloria al Señor El que te llena El que te llena El que vive Dentro del trono De tu corazón Cuantos alaban La gloria del Señor La orden fue No me salgan de Jerusalén Hasta que sean llenos Del Espíritu Santo Que hicieron los discípulos Se fueron al aposento alto Estando en el aposento alto Pasó un día Dos días Tres días Y clamando ahí Clamando Orando Dice que estaban todos Unánimes Juntos Por qué Dios No se mueve A veces En nuestros cultos Por qué no sentimos A veces La presencia de Dios Porque a veces No estamos unánimes Estamos juntos Si pero no estamos unánimes Uno está pensando una cosa Otro está pensando otra Uno está con la mente En una cosa Otro con otra Uno está hasta peleados Ahí dentro De las congregaciones Gente con cosas En el corazón Dios no puede morar así Dios no puede moverse así Es importante Que estemos unidos Amado hermano Si la iglesia Si está unida Allí es donde Dios Se glorifica Allí es donde hay milagros Allí es donde hay prodigios Allí es donde hay llenura Allí es donde hay presencia Allí es donde hay respaldo Gloria al nombre del Señor Que nada nos separe Que nada nos divida Que nada Amado hermano Amado Enmojezca tu corazón Como dijo Allá El Amado hermano Que escribió Lamentaciones Como se ha ennegrecido El oro No dejes que se ennegrezca Tu corazón Con cosas que no edifican Con cosas que destruyen Mi alma Alaba al Señor Entonces amado Estaban ahí Clamando Llorando Y dice que En el aposento alto Estaban cuando de repente Vino del cielo Un estruendo Como viento Rezo Que soplaba Soplaba sobre la casa Y dice que Se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Gloria al nombre Del Señor Amado hermano Entonces Vemos acá De que El Espíritu Santo Amado Es para todos No solo es para unos Ni para otros El que usted No No hable en lengua Quizá no quiere decir Que usted no pueda estar Lleno del Espíritu Santo Pablo dijo ¿Acaso vamos a hablar Todos lengua? Quizá algunos No las hablan Pero sienten el fuego Que los quema por dentro Sienten la unción de Dios Sienten el fuego de Dios Entonces es importante Hermano Clamar a Dios Por la llenura Del Espíritu Santo Casi siempre Cuando se derramó El Espíritu Santo Allá en el Nuevo Testamento Casi siempre aparecían Lenguas hermano Yo sé que hay gente Que Dios le ha dado lenguas A veces usted puede Estar predicando Y de repente Se le viene un género De lengua Bajo la unción Y hay quien se avergüenza Y mejor se aleje el micrófono No se lo aleje No se avergüence De eso hermoso Que Dios le ha dado Gloria Señor Porque usted no sabe Si en esas lenguas Usted está hablando Un idioma de otro país Hay alguien ahí Que le va a entender Quizás a su nombre Gloria ¿Cuánto bendice en su nombre? A veces orando Aleluya Y Dios te quiere Usar de esa manera Que ore solo en lengua Aleluya Mientras oras en lengua Con tu mente Ora en español Eso dijo Pablo Pablo le dijo A los romanos Perdón A los corintios ¿Qué pues haré? Oraré con mi entendimiento Pero oraré En mi espíritu también ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Entonces es importante Hermano Estar lleno del espíritu El espíritu santo Es para todos Los creyentes Eso lo vemos En Hechos 2.17 Donde dice El apóstol Pedro Dijo estas palabras Esto fue lo que dijo Joel En los postreros días Derramaré mi espíritu Sobre toda Carne Sé que el espíritu Es para usted Para todos los que estamos En este lugar En los postreros días Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y mis siervos Y mis siervas Profetizarán Cuando el espíritu de Dios Viene sobre ti Te llena Tú puedes volverte Un profeta de Dios Dios puede usarte En profecía Gloria al Señor Dios puede usarte Para darle una palabra Al pastor O para darle una palabra A alguien con una necesidad A su nombre Gloria Es importante Estar lleno Del espíritu santo Hermano Gloria al Señor Entonces amado Dice En los postreros días Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y mis siervos Y mis siervas Profetizarán Los jóvenes Verán Visiones Yo me crié En esos tiempos Pastor Yo era muy pequeñito Y yo Pertenecía Mi mamá me llevaba A una iglesia Allá en En mi pueblo Una iglesia muy grande Pero una iglesia Muy avivada En el espíritu santo Oía jóvenes Pasar Yo mire de niño Y me acuerdo Jóvenes decían Hermano Y siempre todos Venían con un salmo No saludaban Sino con un salmo De memoria Y daban el salmo Y decía Traigo un presente Dios me mostró esto Dios me mostró esto Hermano Que hermoso Un mover de Dios Muy lindo Entonces Dios Todavía no ha muerto Dios sigue vivo Dios se sigue moviendo Y estas promesas Son para nosotros Los jóvenes Verán visiones Dice Puede ser una visión Nocturna Un sueño Los ancianos Soñarán sueño Gloria al Señor Sería un mover Muy especial De Dios Este tiempo final Que estamos viviendo Entonces esto es para nosotros Pero como recibir esto Mediante la búsqueda Mediante Ya vamos a ver Como es que Vamos a recibir esto Amado hermano Vemos también En Hechos 2 38 y 39 Dice el apóstol Pedro Estamos en que El Espíritu Santo Es para todos Él dijo que se derramaría Sobre todo Sobre toda carne Y ahora dice Hechos 2 38 y 39 El apóstol Pedro Nos da una clave ahí Y dice el apóstol Pedro Arrepiéntanse Y conviértanse Para perdón de pecados Y recibirán el don Del Espíritu Santo ¿Cuánto nos hemos arrepentido ya? Pues para usted El Espíritu Santo Para usted La llenura del Espíritu Santo Mire Yo creo que todo pastor Se alegra Ver una iglesia Llena del Espíritu Santo Que el Espíritu De Dios Toque aquí Toque allá Toque allá Llene aquí Llene allá Llene allá Mire hermano Hasta el pastor Siente una carga Menos Gloria Señor Porque sabe que Dios está bregando Ahí hermano Pero que duro Es a veces Lidiar con gente Que no está llena Del Espíritu Santo Sino llena de otras cosas Que andan Una metralleta Ahí hermano Que para el que se descuida Gloria Señor Son guerrilleros A veces dentro De las iglesias A su nombre Gloria Vienen con otras Intenciones Espero que no hayan Aquí esta noche Si hay que se arrepientan Hermanos Cuanto bendicen El nombre del Señor Entonces El apóstol Pedro dice Arrepiéntanse Ya nos arrepentimos Pero hay que Al otro paso Convertirse Muchos solo están Arrepentidos Convertidos No porque siguen Siendo el mismo Solo la ropa Les ha cambiado A su nombre Gloria Entonces necesitas Convertirte Nacer de nuevo Pues Ser diferente Ya no ser Como eras antes Si es que Dios Ha Ha entrado Morar en tu corazón Debe de haber Un cambio A su nombre Y ese cambio Lo debe reflejar Afuera Adentro Donde quiera que vaya Verte que ya Eres diferente Que tienes fruto Del Espíritu Santo Gloria al Señor Porque el que está lleno Manifiesta fruto Del Espíritu O sea Está lleno de amor Está lleno de gozo No anda amargado Hermano Siempre tiene amor Por los demás Alabado sea el Señor Está lleno de gozo Lleno de paz Lleno de benignidad De bondad De mansedumbre Gloria al Señor Todas estas cosas Son manifiestas Cuando tú estás lleno Del Espíritu Santo Puedes hablar Muchas lenguas Más que Pablo Pero si no están Esos frutos Tú no estás lleno Del Espíritu Tú estás Emocionado Nada más Cuántos alaban La gloria del Señor Los frutos Se manifiestan Aleluya Cuando estamos llenos Del Espíritu Santo Alabado sea el Señor Dice Amado Jesús Dijo Dijo el Señor En el último Gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno cree en mí Venga a mí Y beba El que cree en mí De su interior Que dice Correrán río De agua viva Esto dijo Del Espíritu Que recibirían Los que creyesen En él O sea Si tú crees En el Señor Dentro de ti Van a correr ríos Vas a sentir ríos De gozo Ríos de agua viva Presencia de Dios Corrientes del Espíritu Hermano Que corren en tu vida Sabe que es un río De agua viva Es una vertiente Hermano Que está siempre Fluyendo Lamentablemente Muchos andan Pero ríos De agua Estancada Sabe que el agua Estancada Hasta sapos Llegan ahí Llegan hermano Mi alma Alaba a Dios Pero si Dios Te ha llenado Esos ríos Tienen que estar Corriendo Fluyendo hermano O sea De vez en cuando Dile Señor Aquí pongo mi copa Vuelve a llenar Cuántos alaban la gloria A la iglesia Venimos a llenarnos ¿Por qué hacemos campaña? Porque queremos Renovar el aceite Renovar los ríos Que se salve las almas A su nombre Gloria Dale gloria al Señor Porque Él está En nuestros medios Dice Ríos de agua viva Correrán Por nuestro Interior Yo pregunto ¿Cuántos sienten Esos ríos todavía? ¿Cuántos sienten Esos ríos todavía hermano? Gloria al nombre Del Señor Es importante Que esos ríos Estén fluyendo Aleluya Mi amado hermano El verso que leímos Al principio decía No te embriagues Con vino En lo cual Hay disolución Yo he conocido Personas que necesitan Bebidas energizantes Para sentirse alegres Para tener energía Nosotros necesitamos Esas cosas Necesitamos La presencia Del Espíritu Santo En nuestras vidas Mira si tienes La presencia Del Espíritu Santo Nada te va a faltar Alabado sea el Señor Tú sentirás Que lo tienes Todo si lo tienes A Él Gloria al nombre Del Señor Amado Al Espíritu Santo Lo necesitas Para todo Para pararte En este altar Necesitas estar Lleno del Espíritu Santo A su nombre A su nombre Gloria Mire yo antes Hermano Cuando llegué Al Evangelio Yo veía Hace un movimiento Gente que hablaba lengua Gente que lanzaba En el Espíritu Gente llena Y yo dije Señor yo quiero Eso también Yo quiero ser lleno Del Espíritu también ¿Saben lo que el Señor Me dijo? Y esto no quiero que Vaya a pensar Que es un patrón Que usted tiene que hacer eso No, en lo personal Estoy dando testimonio De mí El Señor me dijo Te quiero tres días De ayuno Encerrado Ahí se me fue el gozo Pero me encerré Y al encerrarme Yo dije Ya va a venir el Espíritu Pasó un día Ya me va a llenar Y nada me llenaba Al contrario Las luchas Con el mero diablo Tenía Empecé a tener Luchas espirituales Hermano ¿Sabe? El día número dos Me vi luchando Con un demonio En el aire Así suspendido En una revelación Cuando el Señor Me dijo Ese demonio Se llama así Me dio el nombre Y esas Son ataduras Que tú traes Pero en este ayuno Se quiebran Me dijo el Señor Y se fueron Unas ataduras Hermano Que traía del mundo Yo Y empecé a sentirme Livianito Hermano Cuando el Señor Me libertó De todo eso Me bautizó En el Espíritu Santo Entonces Habían cosas Que estaban impidiendo Que Dios me llenara Hermano ¿Cuántos alaban la gloria? Dios no more En vasos sucios Dice la palabra Es importante A veces Tenemos que entregar Toda nuestra voluntad Al Señor Toda nuestra vida Decirle Ser sinceros con Dios Decirle Señor Este pecado No lo puedo vencer yo Pero te lo entrego a ti Te lo confieso Ayúdame Ayúdame a vencerlo Señor Y Dios te va a ayudar Dios te dará la victoria Y alabado sea el Señor Es importante amados Ser lleno Del Espíritu Santo Entonces amados El propósito El propósito de la llenura Del Espíritu Santo No es para competir Hay quien la usa Para competir Yo he estado en eventos Donde el pastor Presta el micrófono Y hermano Y comienza uno A ver quien Quien tiene más unción A ver quien bota más gente A ver quien grita más duro A ver quien corre más Mi alma alaba a Dios Si fuera de correr Yo fui deportista Y todavía Todavía pego mi corrida Pero esto no se trata de eso Gloria al Señor No se trata hermano Que Dios te llena Para que compitas Alabado sea Dios No te llena Para que Para lucirte Para que te luzcas Delante De la gente No El que está lleno Es el que más humilde Debe ser Es el que más Tiene que servir Amado hermano Gloria a Dios Hay gente llena Que yo conozco Que ni la mano Le dan a usted Que ni los saludan Amado hermano Gloria a Dios Porque están tan santos Y tan llenos Que no quieren Despaciarse Según ellos Entonces Dios No te llena Para que compitas Ni para que te vuelvas Un orgulloso Mi alma alaba a Dios Entre más Dios Te bendiga Sé humilde Entre más Dios Te bendiga Comparte de la bendición Que Dios te ha dado Gloria al Señor Sé humilde Que a los humildes El Señor los mira de cerca Y a los altivos Los ve a legua Dice la palabra del Señor ¿Quiere conocer Alguien lleno Del Espíritu Santo? Es alguien humilde Que si Dios te usó No salgas como pecho Camión ahí en medio De los hermanos Como canté hoy Mi alma alaba a Dios Como toqué hoy Como prediqué hoy Esperando la palmadita El aplauso No Dile Señor La gloria es tuya Entierra la nariz abajo Y dile La gloria es tuya Señor No permitas que el ego No permitas que el ego Me suba la cabeza Señor Quiero mantenerme humilde Siempre Gloria al nombre Del Señor ¿Sabe por qué Dios No usa mucha gente Hoy en día hermano? ¿Sabe por qué Dios No usa mucha gente Como la usaba antes Esos hombres Con profecía Y milagro Porque hoy en día ¿Qué es lo que sucede? Que el profeta te dice Hermana Dios te va a dar una casa Pero cuando te la dé Me rentas la planta de abajo Oiga A su nombre Entonces siempre van buscando beneficio Cuando te llegue la bendición Acuérdate de este siervo ¿Qué hacía Eliseo? Allá Allá no era un apartamentito Una casa que le iban a dar Eliseo Lingotes de oro Que le traía El sirio Una man ¿Qué le dijo? No Momento muchacho El milagro no se vende La profecía no se vende Dale gloria a Dios Y vete para tu lugar De donde viniste ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? A su nombre Entonces es que a veces Le estamos robando mucha gloria al Señor Y no debe de ser así amado hermano Entonces La unción no es para avergonzar A la gente tampoco No es para sentir menos a alguien No es para sentirte más que los demás No es para avergonzar Si no Ya vamos a ver para qué es la unción La unción no se negocia La unción tampoco La llenura del Espíritu No solo es para que de dos que tres brincos En la iglesia Y ahí salga otra vez A esa A desvaciarte afuera O a hacer que se yo Tantas cosas que Que te roban la bendición Entonces La unción no es emoción Yo estuve en un servicio Allá en Nueva York Donde había muchas iglesias Era una vigilia Amado hermano Y la iglesia estaba llena Habían corrido Habían hecho Un montón de cosas Y había 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 un Según ellos Mover de Dios Pero realmente Era más que todo Era un desorden Hermano Decían Al ruido Y a Dios le gusta el ruido No, le gusta la alabanza La adoración El júbilo Pero no el ruido Hermano Estar haciendo bulla Agarraban con todo Así de subirse A las bancas Ahí Hacer relajo No Cuando me dan el tiempo De predicar Amado hermano Y vieron que quizás No salía corriendo Para allá Ni esto y lo otro Vamos a ir a la palabra Se empezaron a ir Se empezaron a ir ¿Por qué? A veces nosotros Solo nos gusta La emoción Pero la palabra No nos gusta No nos gusta la palabra Nos gusta la alabanza Nos gusta la adoración Nos gusta Que se yo Amado hermano Ahí cantar Y eso está bien Pero La palabra La debes de recibir también Si eres un hijo de Dios A su nombre Gloria Porque el que es de Dios Palabra de Dios Oye Gloria Señor No a todos Dios los usa De la misma manera Algunos Dios los usa En la iglesia Para consolar Pero a otros los usa Para exhortar A su nombre Gloria A otros para edificar Gloria a su nombre Pero a otros Los usa el Señor Como Él quiere Entonces es importante Recibir la palabra Entonces la unción ¿Con qué propósito Es la llenura del Espíritu? ¿Para qué es? Número uno Para hacer más efectivo El trabajo En la obra de Dios O para lo que Dios Te ha llamado a hacer hermano Si Dios te ha llamado A servir Te ha llamado a predicar Te ha llamado A un determinado ministerio Debes de preocuparte Por estar lleno Del Espíritu Santo De Dios Que todas las mañanas Antes de irte a trabajar Antes de irte a hacer La obra de Dios Que tengas un tiempo Con Dios sola Que tengas un tiempo Con el Señor aparte Y le digas Señor Este día está en tus manos Úsame donde quieras usarme Si hay alguna necesidad Que está en mi vida Lléname del Espíritu Santo Pero a veces Hacemos las cosas al revés Nos vamos a hacer La obra de Dios O nos vamos a nuestros trabajos Nos vamos para donde sea Y al final del día Queremos venir a orar Llegamos a la iglesia vacíos Enojados con el pastor Lo llamamos a una reunión Pastor ya no siento nada Aquí que estará pasando Pastor No se mueve Dios Como antes ya Pero es usted Que no ha buscado a Dios Desde la casa viene vacío Mi alma alaba a Dios Desde allá viene Aleluya No cada uno en particular Debe tener su intimidad Con el Señor Antes usted cantaba Temprano yo te buscaré Que hermoso canto Pues nosotros debemos De hacer eso Buscar a Dios Cada día de mañana Para que Aleluya La unción Venga siempre Sobre nosotros Este en nosotros Se avive en nosotros Entonces Amado hermano Estamos Número dos Para que esta unción O la llenura Del Espíritu Santo Como recibirla Amado hermano Dice que es también Para dar testimonio De Jesús Ese es el motivo principal De Dios llenarnos Del Espíritu Santo Para dar Testimonio De Jesús Allá afuera Amado hermano Allá afuera A usted se le aparecen Brujos Pastores descarriados Gente que conoció A Dios hermano Usted anda evangelizando Ahí No sabe contra que fuerzas Malignas se va a enfrentar Pero si usted Está lleno del Espíritu Santo El que está lleno Tiene valentía Y no le importa Que sea el presidente De esta nación Él le va a dar testimonio Él no mandar con la boca Callada Alguien que es cristiano Y que está lleno Del Espíritu Santo No puede estar callado En el culto No puede estar callado Allá afuera Tiene que hablar Y si no habla Va a reventar Porque esta llenura Esta llenura Es para dar testimonio De este evangelio Cuantos bendicen Al nombre del Señor No deje que el diablo Le ponga un cíper En la boca Usted tiene el poder De Dios Si hay religiones Que andan repartiendo Sus revistas Arriba y abajo Y nosotros Encerrados No puede ser Usted está lleno Del Espíritu ¿Sabe lo que hay en usted? Es poder de Dios Es poder para salvar Poder para sanar Amado hermano Poder para liberar Cualquier endemoniado Que esté por ahí Hermano Tenemos poder En el nombre del Señor Diga conmigo Yo tengo poder La juventud Tiene poder de Dios Para ir y decirle Al adicto a droga Mira Conozco un Dios Que te puede hacer libre Y darle testimonio De lo que Dios Ha hecho en su vida Alguien me dijo Hermano No ande dando testimonio De usted Predique la Biblia Pero los discípulos Dijeron ¿Cómo podemos callar? ¿Cómo podemos dejar De decir Lo que hemos visto Y oído? Pablo Delante del Rey Agripa El testimonio Fue el que le dio Mira Rey Yo iba para allá De repente En el camino Un gran resplandor Calla al suelo Y eres temesillas El que se me apareció ¿Cuántos bendicen su nombre? Cada uno de los que están aquí Tiene un testimonio Grande que contar Tiene un testimonio Grande que contar De lo que Dios Ha hecho contigo De cómo vivías antes Y cómo vives ahora De cómo Dios Te libertó De esas cadenas Que tenías De cómo Dios Te ha transformado La vida De cómo Dios Te ha bendecido ahora Aleluya Que con manos Llenas Ahora Dios Te tiene Dale gloria al Señor Y no calles Te dice el Señor Juventud No calles No calles De hablar La grandeza Que Dios Ha hecho No callemos Gloria al Señor Porque si callamos Las piedras Van a hablar Dice la palabra Cuántos alaban La gloria Del Señor Bendecimos Tu nombre Padre Santo La unción La unción No es emoción O un sentimiento Amado hermano Gloria a Dios A veces la confundimos Si decimos Vamos a ir al concierto Que viene por allá Una gran banda Y vamos a brincar Toda la noche Ya venimos llenos Y no se sintió nada Quizás Si la unción A veces no necesitas Irte por allá A otro estado A ver un concierto A ver un evangelista Por allá Si la unción Aquí mismo La puedes recibir Aquí mismo En el culto Aquí mismo Allí en tu cuarto Allí en tu habitación La unción Amado La estamos confundiendo Ahora por emoción A veces Cuántos alaban La gloria Del Señor Entonces La unción No es emoción Un sentimiento Es verdadera Dijo en primer De Juan 2 27 Dice Y esta unción No es mentira Sino que es verdadera Es real Gloria al nombre Del Señor Yo sé que A veces hay personas Que imitan Las lenguas de otros Imitan Como sacude la cabeza El otro Imitan esto Amado hermano Pero esto es verdadero Tú debes de saber Que lo que hay en ti Es verdadero Debes de estar seguro Que lo que hay en ti Es verídico Es real Aleluya Que lo que sientes No lo puedes cambiar Por nada Gloria al Señor Para siempre Entonces ¿Qué debo hacer Para ser lleno Del Espíritu Santo? Dice usted Y algunos Ya están llenos Algunos ya Dios los llenó Pero se han enfriado Esta noche Vamos a A aprender ¿Qué debo hacer ¿Qué debo hacer Para ser lleno Por el Espíritu Santo? Y eso lo vemos Y eso lo vemos El salmista David En el salmo 42 1 Dice Como el siervo Brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti Dios El alma mía Mire que deseo Tenía por la presencia De Dios Amado Y dice también Y dice también El salmista Perdón El profeta Isaías 26 9 Con mi alma Te he deseado En la noche Y entre tanto Me dure el espíritu Dentro de mí Madrugaré a buscarte Cuántos alaban La gloria Con mi alma Te he deseado En la noche Yo no sé cuántos Han deseado La presencia de Dios A veces en la noche Ya acostados quizás Y dicen Señor Ya días no te siento Señor Ya días no siento Tu presencia Y dice ahí Y mientras me dure El espíritu Con M minúscula O sea Mientras Este vivo Voy a madrugar A buscarte Yo no sé Si usted está madrugando A buscar a Dios A veces La frialdad nuestra No es porque Dios Se ha alejado Si no es por nuestro descuido Gloria al Señor Hay que volver A las primeras obras Para ser restaurados Hermano Hay que volver A la búsqueda espiritual De Dios Esta pandemia Vino a enfriar Un montón de gente Dios bendiga a esta iglesia Porque en la pandemia No estuvo quieta Trabajó Se forzó Arriesgaron sus vidas Gloria a Dios Por amor Este evangelio Y es por eso Que aquí hay pueblos Pero hay congregaciones Donde no hay nadie ya En la pandemia Se encuevaron Se escondieron Aleluya Cuando es Que tenían que actuar Porque tenemos El poder de Dios Y nosotros Dele palmas Señor Entonces ¿Qué debo hacer? Número uno Anhelarlos Joven Si usted no está lleno Del Espíritu Santo Desde esta noche Comience a anhelar eso Comience a desearlo Gloria Señor Desear sentir La presencia de Dios Como decía el salmista Vemos ¿Qué debo hacer Para ser lleno Del Espíritu Santo? Les dije anhelarlo Desearlo Número dos Pedirlo Cristo dijo Si ustedes siendo malos Oye como nos dijo el Señor No diciendo que usted Es buena gente Si ya sabe el Señor La talla que somos Si ustedes siendo malos A Cristo una vez Lo llegaron halagando Un joven rico Maestro bueno No me digas bueno Que no hay nadie bueno Le dijo el Señor Entonces ya deja andar Diciendo que usted Es buena gente Diga no Si yo hago algo Es porque Dios Está conmigo Si hago algo Es porque Dios Está dentro de mí Toda la gloria Es de Él A su nombre Gracias Porque antes Éramos malvados Hoy somos buena gente Porque Cristo Está en nosotros hermano Entonces ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes siendo malos Le dan buenos regalos A sus hijos Mira el hijo Le pide Regálame el Playstation 5 Mamá No Le dice la mamá Eso Eso no No para ti Te lleva el alcahueto Al papá A comprarlo O sea Todo lo que le pide Su hijo Si su hijo obediente Usted se lo da Siempre y cuando No sea para la destrucción Entonces dijo el Señor Si ustedes son malos Y le dan buenos regalos A sus hijos Cuanto más el Padre Que bueno No le da al Espíritu Santo El que se lo pida Amado Yo no sé si usted Está pidiendo eso A veces son las cosas De abajo Pedimos Señor Dame la doncella Que está ahí Yo te la estoy pidiendo Señor Es que ese que me gusta Esa hoja azul Señor dame Dile que te llene Primero el Espíritu Santo A su nombre La joven también Diga Lléname Señor Dele Quiero ser llena Del Espíritu Santo Para cuando me case Con ese ingrato Que come tortilla No le esté ahí Y yendo a comprar Al deli De esas Parejen lenguas De aleluya Esas tortillas ahí No Señor Aleluya Lléname del Espíritu Santo Dígale Gloria a Dios Porque los frutos Se manifiesten en mí A su nombre Gloria Mire que lindo Es cantar Para el Señor Hermoso Tocar hermoso Predicar hermoso Pero tiene que saber Usted que en cada Administración Antes De pararse aquí A predicar A cantar A lo que sea Usted debe de haber Tenido un tiempo Con Dios Para que cuando cante Se sienta Cuando predique Se sienta Aleluya Para ser respaldado Ocúpate de eso Yo bendigo a los músicos Tocan hermoso Y está Perfecto Pero también Antes de todo eso Yo sé que quizás lo hacen Tenga siempre su tiempo Lleguemos Media O una hora Antes del culto Media hora Para ensayar O que se yo Pero para tener Un tiempo de oración También Y decirle Señor Todo el que entre Por esa puerta Mientras adoramos Que sea sanado Que sea restaurado Que sea salvo Alabado sea el Señor Y Dios lo hará hermano Entonces Que les dije Número uno Como recibir el Espíritu Santo Número uno Anhelarlo Número dos Pedirlo Ya lo está pidiendo usted hermano Dije Señor Lléname del Espíritu Desde esta noche Esa va a ser la oración suya Lléname del Espíritu Santo Y si usted ya fue lleno Y está ahí como Aleluya Medio apagadón Dígale Señor Vuelveme a llenar Señor Perdóname Dios mío Que ya no vuelo a ti Vuelo a sacate Tanto que trabajo En la grama Vuelo a cemento Que se yo a todo Pero ya no vuelo a ti Señor Quiero volver A sentir tu presencia En mi vida Y Dios Y Dios te va a llenar Y Dios te va a llenar De su presencia Número tres Hay que buscarlo Hermano El apóstol Buscarlo Anillas le puso Le puso la mano Venga al ayuno Cuando llame el pastor Señor a la oración Véngase a la oración Alabado Yo conozco gente Hermano Que le gusta Por allá Donde yo vengo Tocar En los aniversarios En los eventos grandes Le gusta tocar Pero en los ayunos Nunca están En las oraciones Nunca están Yo le dije Alguien por ahí Mire Es bueno que ponga Estos niños Mire que son los que están En los ayunos Acá en las oraciones Aleluya Deje los banqueados A esos que no vienen A los ayunos Gloria al Señor Entonces hermano No me quisieron hacer caso Pero es así Aleluya Es importante Buscarlo Aleluya Les dije Número uno Anhelarlo Pedirlo Buscarlo Número cuatro Creer Porque el Espíritu Dijo Pablo Que se recibe Por la fe Eso le dijo A los gálatas Tan insensatos Soy gálatas Habiendo comenzado En el Espíritu Van a terminar La chuleta de carne No Acaso recibieron El Espíritu Por el oír Con fe Alabado sea Dios Oiga como se recibe Oyendo Con fe La palabra Preguntemos A Cornelio Cuando Cornelio Mandó a llamar A Pedro Mire este Cornelio Hermano No estaba lleno Del Espíritu Santo Pero era un hombre De ayuno Y oración Hermano Orando Estaba con un ángel Del cielo Llegó ahí Y le dijo Mira manda a llamar A Pedro Porque él tiene Algo para ti Cuando llega Pedro Y Pedro está predicando El sermón En la casa De Cornelio Dice que el Espíritu Santo Cayó Sobre los que estaban Oyendo con fe La palabra Como se recibe Entonces Oyendo con fe Creyendo Lo que está aquí A su nombre Gloria Yo sé que muchos Están creyendo Ahora mismo Pues usted puede Recibir esa llenura En esta noche Puede ser lleno Si usted cree Aleluya En la palabra De Dios Si usted cree El Espíritu Se recibe Por la fe Dice la palabra Gloria al nombre Del Señor Como entonces Que debo hacer Para ser lleno Del Espíritu Santo Debo Santificarme Repito Dios no mora En vasos sucios A veces hay cosas Que nos están robando La bendición Hay pecados ocultos Pecados escondidos Podemos Aleluya Echarnos a la bolsa Hasta el pastor Hasta los líderes Y quizás venir Hasta ministrar Hay gente atrevida Hermano Pero a Dios No se le engaña Tarde o temprano No te vaya a pasar Como a los hijos de Lee Porque a Dios Les pasó Les pasó cuenta Entonces es importante Santificarnos Abandonar el pecado Abandonar las malas Obras Abandonar todo aquello Que no permite Que Dios me llene Dice la palabra Del Señor Que el que encubre Sus pecados No prosperará Mas el que los confiesa Y se aparta Ese alcanzará Misericordia De Dios No debemos de ser Como Acán Acán se le fue Dicho a todo Israel No me vayan a tocar Nada de Jericó Acán fue Lo agarró el lingote Y fue a esconderlo Debajo de la tienda Hay Acanes Que meten pecado A la iglesia Y por eso a veces Hay opresiones Por eso no se siente A veces la bendición Pero eso va a ser ¿Sabe qué resulta De todo eso? Su propia destrucción ¿Por qué? Porque Dios No le va a pedir cuenta Al pastor Por el pecado Que están escondidos No a usted Lo va a llamar A cuenta del Señor El deber del pastor Es predicar Enseñar Exhortar Alabado sea Dios Pero cada uno Dará cuenta De sí al Señor Entonces es importante Abandonar todo aquello Que nos está impidiendo La bendición de Dios Y si usted se va lleno De un servicio Si Dios lo llenó En un culto Cuide esa bendición Ya vamos a llegar a esa parte Oiga Amado hermano Entonces ¿Qué debo hacer? Ya estoy terminando Cuidarlo Cuidar esa llenura Mantenerla Conservarla ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? No descuides Oiga No descuides El don de Dios Que está en ti O sea el regalo de Dios El Espíritu Santo Lo que Dios te ha dado No lo descuides Porque ese don Te fue dado Mediante la imposición De manos De liderazgo Oiga ¿Cómo se recibe? Mediante la imposición De manos Cuando te pone manos Tu pastor Tu líder Aleluya Dile Señor Lléname ahora Lléname ahora Gloria al Señor A su nombre Si Simón Mejor Simón El mago hermano Allá estaba viendo Como los discípulos Ponían manos Y eran llenos Todos del Espíritu Y dijo Ese poder Que anda este Felipe Yo lo quiero también Pero él lo quería Para mal Para seguir engañando A los de Samaria Y dijo Véndame de ese poder Voy a pactar Su nombre Voy a dar una ofrendita Véndame de eso Hermano Si Simón el mago Le dice a uno De los apóstoles De hoy esta cosa Lo dejan desnudo Sin casa Y sin nada Le fue el gozo Si hay gente hermano Que solo Solo No hayan como Dejar en la calle A los demás hermano No Y Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque el don de Dios No se vende Esto no se vende Gloria al Señor Esto viene de arriba Cuanto bendice En su nombre Entonces Hay que santificarnos Hermano Para recibir La bendición Del Señor Que más Debemos Hacer Dice No descuides El don de Dios No lo debemos De descuidar Debemos De alimentar El espíritu Debemos De alimentar Nuestra vida espiritual Amado hermano Para no Caer en frialdad Espiritual Dice Ahí el verso Que leímos Al principio Donde les leí Que decía Efesios 4.30 No contristeis al Espíritu Santo de Dios Si no Se lleno del Espíritu Y donde decía Y no se enbreguéis Con vino En lo cual hay disolución Ate bien Se lleno del Espíritu Dice también Como El Espíritu Santo Lo podemos mantener En nosotros Hablando Entre vosotros Dice ahí El siguiente versículo ¿Con qué? Con salmos Con himnos Con cánticos Espirituales Todo esto Hace que el Espíritu De Dios Se avive en nosotros Por lo cual Te aconsejo Le dijo Pablo a Timoteo Que avives El fuego Del don de Dios Que está en ti El Espíritu Santo Es un fuego Que si usted No le echa leña Como dijo el proverbista Sin leña Se apaga el fuego O sea que debemos De avivar El fuego La llama De Dios En nosotros ¿Cómo se aviva? Viniendo al culto ¿Cómo se aviva? Orando nuestros hogares Orando en todo lugar ¿Cómo se aviva? Aleluya Hablando entre vosotros Lo que es bueno Todo lo que es bueno En esto pensado Dijo el apóstol ¿Cómo se aviva? Hablando entre vosotros Con salmos Aleluya Con himnos Pero que hablamos nosotros Ya viste la nueva La nueva Luis Butón Que salió ¿Qué hablamos nosotros? Pura vanidad Hablamos a veces Yo sé que para todo Hay tiempo Pero hay que hablar Cosas que edifican Dar testimonio Mira viste Como Dios se movió En el culto Que predica Trajo el pastor No gozamos En ese mensaje Y hablando cosas Que son buenas Y que edifican Esto hace que Te mantenga Avivado en el fuego Del Señor ¿Cuántos bendicen Su nombre en esta hora Amado hermano? Gloria al Señor Entonces Les decía que hay Amado hermano Que hablar entre nosotros Con salmos Ya hoy en día Ya los ignarios Ya la gente Ni ignarios Anda ya Verdad hermano Ahí en nuestros países Se usa bastante El ignario Ya ni se cantan Los coritos viejitos Aquellos casi Gloria al Señor Cantos espirituales Eran bien espirituales Yo sé que hay cantos Buenos, bonitos ahora Modernos Cantos que glorifican Al Señor Espirituales Pero no todos Son espirituales Entonces Tiene que haber Un filtro siempre En la iglesia Siempre tiene que haber Un filtro Si el ritmo Por ahí no va muy bien Bueno no Lo eliminamos Si el canto No va de acuerdo A la palabra Lo analizamos Y si va Pues vamos a adorar Al Señor con él Entonces siempre Debemos amado hermano De no olvidarnos De aquella senda Antigua Gloria al nombre Del Señor Entonces Que debo hacer Para ser lleno Les dije Avivarlo Hay que avivar El fuego del don De Dios Que está en nosotros Fuimos llamados Hermanos Con un propósito Ya terminé Fuimos llamados Con un propósito Cada uno En particular Y cada uno Ha recibido Su propio don Su propio talento Y cada uno De los que están aquí Dios quiere Que estemos llenos Del Espíritu Santo De Dios Yo pregunto ¿Cuánto tiempo lleva Sin sentir la presencia De Dios En tu vida? ¿Cuánto tiempo lleva Sin sentir a Dios? ¿Será que esta noche Hay que decirle Señor Yo quiero ser lleno Otra vez? Gloria Señor 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 Vuélveme a llenar Vuélveme a tocar Con ese fuego Real de tu presencia Quizás esta noche Hay gente que debe pedir Perdón a Dios Y decirle Señor Yo me he descuidado Señor hay cosas Que me están estorbando Pero esta noche Yo quiero ser lleno Pídele a Dios En esta noche hermano Que te llene De su presencia A su nombre Y gloria Póngase de pie El pueblo del Señor Señor Te damos gracias Por tu palabra Cierra sus ojos Gracias por tu palabra Poderosa Señor La cual Nos has enseñado A que Aparte del perdón Y de la gran salvación Que nos has dado También hay un regalo Más Señor Y es La llenura Del Espíritu Santo